Te saluda. Hola, Fito, ¿cómo te va? Estábamos medio cruzado con la comunicación, disculpá. Bueno, está bien, está bien. Bueno, sí, es una obra también bastante particular, ¿no? No, no, está bien, te agradezco. Alberto, la intención mía, Alberto es el titular del sindicato de empleados policiales, y la idea a esta hora, después de todo lo que ha pasado, es conocer un poco la situación desde adentro, ¿no? Porque mucho se habla de la policía esto, la policía lo otro, pero bueno, ¿cómo está la policía? Bueno, seguimos con los mismos indicadores de la última vez que hablamos, hace algunos meses, ¿viste? Con una gestión pésima del gobierno provincial que ha abandonado a la policía. La ha abandonado no solamente en el tema salarial, sino en el aspecto más amplio del término. Entonces, bueno, tenemos una policía prácticamente en extinción, que se presenta hoy como, yo creo, como el gran reto de la próxima administración, si pretenden de una manera concreta dar seguridad a la gente como corresponde. Vos fíjate que han matado tres compañeros en pocos meses y no ha habido respuesta todavía. Claro. Si esto es hacia adentro, te imaginas lo que es hacia el resto de la gente. Claro, por eso me refiero a cómo se sienten ustedes con esto, ¿no? ¿Cómo se sienten los policías concretamente? Sí, muy mal, muy mal, muy mal, abandonados, con una orfandad también en el aspecto operacional. No digo todos, porque tampoco queremos ser injustos, pero realmente hay muchachos y chicas que no están a la altura de circunstancias en cuanto a la conducción de la fuerza, poco les importa, están más abrazados los negocios que al compañero o al subordinado. Y bueno, así no se puede conducir una fuerza donde uno pretende que si es necesario entreguen la vida, que esto no se hace por plata, ¿no? La persona que da la vida, no sé, a ver, en un incendio, enfrentando a un delincuente o en situaciones como la que nos toca vivir a diario y de la cual estamos dando muestra por lo que ha pasado últimamente, que yo lo señalaba como los hechos más trágicos, eso se hace realmente por una entrega, una vocación, y eso no tiene precio. Pero imaginate que se ha perdido esa mística y además se han perdido todo el respaldo de tipo material, ya sea en un salario, no por ponerle precio a la vida o al trabajo del policía, ni de ningún trabajador, no somos bestia de carga, pero necesitamos un desahogo económico como todos y eso no llega, necesitamos materiales que no llegan, un tratamiento digno y respetuoso que nunca llegó. Y bueno, esto es un combo realmente nocivo para el servicio, servicio que la gente está reclamando, y es bueno que se enteren lo que está ocurriendo porque de alguna manera, yo no sé si justifica, pero por lo menos explica muchas cosas, en cuanto a las falencias que tenemos. Esta mañana el gobernador en declaraciones dijo que estaba muy conforme y que dejaba una mejor policía que la que encontró. ¿Qué pensás vos? Sí, viste, esto es como aquel que dice, me autopercibo jirafa, pero no es jirafa. O sea, es una autopercepción y cuando de un mundo donde la verdad era la realidad al mundo de que la realidad es lo que uno cree, viste, hay una diferencia y si en eso vos pretendés hacer política es como edificar sobre roca o sobre arena. La diferencia se va a ver cuando se derrumba. La percepción de la gente es que el gobierno de Pelotti ha sido desastroso, también en la gestión de seguridad, ¿no? No, olvídate. Es que lo que pasa es que es el gran termómetro, porque los fracasos de la educación se ven a 10 años. Los fracasos de la seguridad vos lo ves hoy, ya, ahora, dentro de un ratito. O sea, los términos y los procesos son muy cortos. Los otros lo dibujan, lo pilotean, viste, de alguna manera. Claro, cuando los pibes van al secundario, a la universidad, no interpretan texto, no tienen razonamiento crítico, herramienta investigativa, no saben para dónde, ahí se dan cuenta. Pero ya es tarde, pasaron 10 años para eso. Entonces, claro, ya los gobiernos no están, el que está le echa la culpa que estuvo. En temas de seguridad, no, la gente lo vive en el día a día, viste. Sale a la calle a comprar, qué sé yo, no sé, algo al almacén y le roban lo poco que tienen o lo matan. Ya están matando por deporte, como mensaje, como si fuese, no sé, un aditivo al mensaje que quieren... Se está hablando de la ciudad de los sicarios, ¿no? Sí, y de las sicarias. El otro día lo charlamos con un conocido que había trabajado muchos años de remisero y me contó algunas historias. Hay mujeres sicarias también. Es novedoso, viste. Sí, me quedé helado, viste, es como peor que las películas. Es llamativo, es como... Te hacen un poco más de ruido, viste. Bueno, dentro de pocos días hay un traspaso de mando. ¿Qué esperás vos? Y mirá, nosotros estamos en expectativa... Con Pujero hemos tenido muchos desencuentros. Esto ha sido público, con su gestión como ministro. Hace algunos meses, antes de las elecciones que ellos tuvieron, las elecciones primarias, digamos, las PASO, las primarias, hemos charlado, nos comentó que quería no volver a cometer los errores del pasado, acertar, reeditar los aciertos y generar una política más acorde a las necesidades. Bueno, pidió colaboración si llegaba al gobierno. Ha llegado al gobierno, ahora es el momento de verlo. De ver, nosotros tenemos siempre esperanza en que algún gobernante va a volver sobre sus pasos y si este es el intento de Pujero, bienvenido. De tal modo, nosotros estamos distantes del gobierno. La policía no ha tenido éxito en los últimos unos cuantos años. Veo que apoyan o ponen el empeño en ver uno y otro candidato, pero ninguno les ha dado una mano, sinceramente, ninguno los ha reconocido, ninguno ha dicho, bueno, che, la policía, me parece que es producto todos estos años el deterioro de la policía de que no les han dado una mano. Sí, sí, bueno, yo creo que ahí se entra la charla del gobernador electo, una charla de hace algunos meses nada más, no de mucho tiempo, ¿no? Y bueno, esperamos que podamos aprender y comprender de los errores del pasado que obviamente tienen que ser compartidos, ¿en qué sentido? Que no, ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta, nos vamos a mantener en la defensa de los derechos de los trabajadores, las condiciones de trabajo y de vida, no en la parte operacional que no nos interesa porque no es nuestro metier, nuestro objetivo principal, además eso corresponde a los mandos, pero sí garantizarle al nuevo gobierno un bypass sindical, un persaltum por parte de los empleados, ¿por qué? Porque hay un compañero que es Miguel Salazar que está trabajando en la oficina que fue designado, o va a empezar a trabajar, mejor dicho, a partir del 11, en la oficina del doctor Cocochoni, que es el designado ministro de Seguridad de la provincia, y hay un contacto directo permanente con Puyaro, con lo cual además Salazar tiene una amistad, bueno, aprovechando todo esto, trataremos de por lo menos tener una antesala, un canal de diálogo, que queremos que se incremente con delegados electos, democráticamente, entre el personal en actividad, para que se conforme nuevamente la Comisión de Seguridad e Higiene, al amparo de la ley 12.913, como se hizo en el 2014, para que allí los compañeros, las compañeras que estén en actividad, puedan discutir todo lo que haya que discutir en materia de condiciones de trabajo, y haya un ejercicio, además, sindical, sin necesidad de reconocer a un sindicato, porque eso es materia federal, pero por lo menos avanzar en solucionar el problema y anticiparnos los problemas. Yo quiero decir que la policía ha llegado a este punto, porque los distintos gobiernos la han maltratado, la han pisoteado, la han ninguneado, y por eso se llegó a esto, ¿no? A ver, ¿por qué la policía esto, aquello y lo demás allá? Porque los distintos gobiernos los han ninguneado hasta llegar a esto, ¿no? Sí, yo coincido con vos, Vito. Bueno, ahí nos queda aplicar una... Que por ahí uno, viste, por ahí se tiende a tener una mirada de bronca, de indignación y de distancia, o la otra, la de tratar de colaborar en tanto y en cuanto el gobierno trabaje para el bien común. Si vuelven a las mismas andanzas de trabajar para grupos, o sostener prácticas o modelos o estructuras o acciones que vayan en contra de los trabajadores, tendremos la antesala de decirle, miren, hasta acá llegamos, no cuenten más con nosotros para nada, y volveremos a la arena tal cual lo venimos haciendo hace 20 años. Es decir, no vamos a resignar nuestras pretensiones, que son un salario digno, las condiciones dignas, el acceso a la vivienda, el respeto como trabajadores, la capacitación, bueno, todo lo que se viene. Y tenemos temas que son urgentes, por ejemplo, tenemos el índice más alto de suicidio, pues ayer se suicidó otro compañero en la ciudad de Santa Fe. Entonces, no podemos seguir jodiendo, permíteme que use el término que se me ocurre más grande. Lógico. No podemos seguir jodiendo con esto, es muy importante la seguridad y la vida de los policías y su familia como para que esté en manos de improvisado o de malintencionado. Es decir, acá o se hacen las cosas como se tienen que hacer, o se hacen las cosas como se tienen que hacer. No hay otra posibilidad. O sea, yo creo que, bueno, por allí un hombre joven, Dios quiera que comprenda y tenga la sabiduría para llevar adelante un gobierno, no es fácil, no es fácil, pero bueno. Viste como decía el general, al rengo, para ver si al rengo hay que dejarlo caminar. Claro que sí. Y ahí vos te das cuenta. Y bueno, hay que dejarlo caminar. No es mucho lo que hay que ver. Y ha sido tan malo esto de Perotti que, bueno, esperemos que se ponga las pilas y que mejore bastante, ¿no? Pero, escuchame, lo de Perotti fue horrible. Yo no pensé que íbamos a ver. Realmente. Pensé que con Obey habíamos visto todo, ¿viste? Pero la verdad que este muchacho se pasó, pero años luz. Entonces, claro, ahí se dimensionan otras gestiones, como por ejemplo la de Licho y la de Pujaro. Claro. Diciendo, bueno, al final esto, ¿viste? Por lo menos nos daban el uniforme, por lo menos esto, por lo menos el otro. Te conformás con cosas que... Claro, porque vos decís esto, bueno, esto ya fue terrible, ¿viste? Pero aparte, imaginate que, mirá, en pandemia tenían la plata, el dinero público, a plazo fijo en el banco, y nosotros no teníamos móvil de parcialidad patrullada en plena pandemia. En los hospitales no había insumo. O sea, vos podías hacer con tu plata lo que quieras, pero el dinero público es para atender las cuestiones públicas. Ni siquiera la emergencia los conmovió a esta persona. Ese desprecio por el laburante, ¿no? Por el laburante de la seguridad. Sí, sí, sí. Bueno, los profesionales de la salud, que por ahí sería una notita interesante, te lo tiro como sugerencia de la lente, están dejando a muchos sin trabajo, no les renovaron contrato, los mantuvieron en la nada, porque un contrato para un trabajador es la nada, una persona se merece una estabilidad laboral mínimamente, condiciones, y bueno, no, no, y así, ¿viste?, tratan a la gente con ese desprecio, les interesa más el plazo fijo que solucionar los problemas, y bueno. Bueno, y así no fue. Sí, así no fue, ¿no?, este es el saldo. Bueno, ahí estamos, ¿viste? Por eso te digo que esto se va a ver, digamos, en algunas áreas, como educación, se va a ver dentro de unos años. También la están pasando mal los compañeros de la educación. Y lo nuestro, ¿viste?, es escandaloso, porque es sangre, es horror, es terror, es miedo, es ausencia, son todas cuestiones muy urgentes, muy graves, además, irreparables. Irreparables, porque si un plebe, a lo mejor, eso de primero a séptimo, no alcanzó a desarrollar elementos para, no sé, para investigar, vos lo reforzás eso y a lo mejor en un par de años lo podés sacar, no sé, digo, pienso en voz alta, pero cuando a una persona la matan para robarle, no sé, un carnet de conductor o unos pesos que tengan la billetera, no tenés vuelta, ¿viste? Y hoy la ciudad, más allá del esfuerzo que está haciendo el jefe de la unidad, al que conozco, la gente que está a cargo de la unidad regional DOI y otras fuerzas que están trabajando, incluso las fuerzas federales, más allá de la buena voluntad, no dan abasto, porque esto está fuera de control hace varios años. Sí, claro, claro. Bueno, Alberto, para los policías que nos están escuchando también, que nos escuchan, porque muchos nos escuchan, tienen nuevos medios para comunicarse, ¿no?, entre ustedes. Alberto, ¿se cortó? ¿Se cortó la comunicación? Bueno, vienen cortándose. Ah, ahí está. La página de Internet. Sí. Y mucho también, mucho trabajo en las redes sociales. Dentro de eso, Facebook es una de las redes sociales preferidas por nuestros lectores. De todos modos, estamos en otras. Pero hay microredes sociales, como la de Twitter, perdón, la de WhatsApp, que ha tenido un desarrollo notable y permite, bueno, una serie de cuestiones como la inmediate, la portabilidad del aparato, ¿viste?, porque está todo sobre el teléfono. Sí. Y nos permite una comunicación muy fluida. Y ahí es donde venimos desarrollando un trabajo ya hace unos años y WhatsApp nos propuso, que en realidad es Meta, que es la empresa que maneja también Facebook, nos envió la propuesta de tener nuestro canal, en realidad no son muchos los que hay, están dando, digamos, paulatinamente, nuestro canal de noticias en WhatsApp. Ah, buenísimo eso. Que es un, vamos, un término, un copeteo de noticias, para que el que le interesa, desde ahí linkea a la página donde se desarrolla más. Y, bueno, esto creo que marca también un poquito el crecimiento del laburo que se está haciendo. Si bien el nuestro es un portal que tiene un público acotado, porque el foco es fundamentalmente el policía y su familia, vemos que hay muchos ciudadanos que por allí se interesan por el tipo de preguntas que nos mandan o los comentarios que hacen. Así que, bueno, hemos armado nuestro canal de WhatsApp en esa plataforma y, bueno, andamos... Mirá, hay un sitio que mide los sitios a nivel mundial, se llama SimilarWeb, y nos da un posicionamiento muy interesante dentro de la vasta gama de medios de agencia de noticias, de medios de comunicación, a nivel nacional, por ejemplo, lo tenía Infobae, que es un monstruo, es el número uno en el país en materia de medios de comunicación, con 313 millones de visitas al mes. Lo nuestro es mucho más modesto, pero estamos superando ya las 70.000 visitas. Que es un...